Bien, pues ya, buenos días, ya estamos a punto de salir del tan conocido y tan mentado viaje a Petatán y pues al parecer se está juntando mucha, mucha gente, gracias a todos los que están viniendo, gracias a Esporade, gracias al Super 24 que nos está apoyando, Bonafón Saguayo y a todos los que están de voluntarios aquí, muchas, muchas, muchas gracias. Vamos a empezar, salimos en un momento más y esperemos que todo sea de maravilla. Gracias también, obviamente, al Ayuntamiento de Cocumatlán y al encargado de la Orden de Petatán. ¡Gracias! 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 Pues ya estamos aquí en La Palma, ya estamos repartiendo el Esporade, ya todos aquí traen su bebida. Aquí está el Esporade entregado, unos ya lo traen ahí de repuesto, otros ya se lo tomaron y ahí está. Gracias a Esporade por el apoyo, como siempre, muchas gracias. Ya estamos aquí en La Palma todos descansando unos minutos y ahorita nos vamos a seguirle, Tomás que agarra un poquito aire. Aquí están todos, la foto, claro, no puede faltar, de la foto, eso. Y estos son los paseos que se hacen por diferentes grupos, ahorita nos tocó, me tocó a mí organizarlo junto con Ayuntamiento de Cocumatlán, pero hay muchos grupos, chéquennos ahí, está Devorabrechas, está Adventure, Sanky, pero bueno, hay muchos grupos, no sé cuál se me pasa, a ver. Sí, ¿cómo van los aguerridos? Los aguerridos también se me andan quedando pues, hombre, los repentinos, de todo tipo de grupos por ahí que me mandan información en Zaguayo Turístico para hacerles difusión a sus eventos. También Club Corsa hoy no pudo porque son varios kilómetros, pero pues Club Corsa también hace sus trotes nocturnos, hay que apoyar todo lo que sea deporte. Gracias, Spore, por habernos patrocinado y gracias a esta nueva bebida que pues es para levantarnos un poquito, se llama Amper, hay que probarla, está muy muy buena y pues ya me está levantando los ánimos, hasta mejor hablo en el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos aquí en Petatán, después de 35 kilómetros, gracias al Ayuntamiento de Cojumatlán, gracias al encargado del orden. Gracias a las nuevas bebidas que nos están proporcionando y a la bebida energética Amper que por ahí la están tomando para que se repongan un poquito. Y aquí vamos a mostrarles cómo nos recibieron, a los que vinieron pues ya saben que sí les cumplí lo que les prometí y a los que dudaron de mí un poquito pues aquí tenemos, aquí están nuestras bebidas que casi nos las acabamos todas porque venimos muy cansados. Aquí está el cevichito tal como se les prometió, agua fresca, la policía ahí estuvo cuidándonos todo el momento. Y aquí están todos los ciclistas en Petatán, hasta donde yo alcancé a contar iban más de 120, no sé cuántos más se nos contaron en el camino. Pero aquí estamos y muchas, muchas gracias, gracias a todos. Que allá están, nadie se me queda. Y seguimos hasta este lado, todavía más ciclistas. Y aquí les vamos a regalar unos sobrecitos para que se hagan una agüita fresca, está con sábila, ahí está, para la dieta. Agárrese uno, regalados. Grábelas, desaguayos, ¿qué tiene? Donde sea. Para que hagan una agua fresca también traemos, agárrense un sobrecito, está muy bueno, la verdad nuevo producto que nos manda el patrocinador Esporé. Ahí está. Sí, gracias, Arnie. Estas personas de Frigoríficos García nos apoyaron muy amablemente con una caja de plátanos para que no nos dé el calambre. ¿Cuándo han visto un chango con calambres? ¿Verdad que nunca? Así que muchas gracias, de verdad, también los incluimos como patrocinadores. Y vayan a comprar con ellos, no sean codos. ¿En dónde tienen su negocio? En el mercado y afuera del Zaguayense. Ok, en el mercado y afuera del Zaguayense Frigoríficos García, perdón, que ya me trabé. Vayan por ahí, consuman con ellos, ellos nos han estado apoyando. ¿Dale? Gracias. Y también a nuestro patrocinador Habana Joan, que nos apoyó con una camioneta de arrastre. Muchas gracias. Ya es patrocinador oficial de Zaguayo Turístico. ¿Dale? ¡Dale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a todos.